Miami, F. El huracán Michael se fortaleció hoy y alcanzó la categoría 3, de un máximo de 5, horas antes de que impacte a la costa de Florida. Michael se fortaleció, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, mientras se dirige rumbo norte hacia la costa de Florida, de la que se encuentra a 470 kilómetros. En su último boletín, el NHC advierte además que, prevé que el ciclón se fortalezca todavía más antes de tocar tierra durante este miércoles en la zona del Panaleo del Big Bend, la esquina noroccidental del estado, y luego cruzará debilitado el sureste del país. Los meteorólogos alertan que Michael, que se desplaza rumbo norte a 19 kilómetros por hora, genera vientos huracanados, intensas lluvias y un mortífero aumento del nivel del mar que llegará a Florida en las próximas horas. Este aumento del nivel del mar, generado por la marea, el fuerte oleaje y una fuerte marejada ciclónica, pudiera ser de hasta 3.9 metros en algunos puntos de la costa floridana. Los vientos huracanados se extienden desde el ojo del ciclón hasta 75 kilómetros, mientras que los de fuerza de tormenta tropical se sienten hasta 280 kilómetros. Por este motivo, la costa noroeste de Florida, parte de la costa de Alabama, Georgia y zonas de Mississippi y Carolina del Sur, están bajo avisos y advertencias de varias categorías. Junto a los fuertes vientos y lluvias, que podrían acumular hasta 30 centímetros en algunas zonas, Michael podría generar tornados en el noroeste, y todo el norte de Florida y el sur del estado de Georgia, donde su gobernador, Nathan D., declaró el estado de emergencia en 92 de sus condados. Similar decisión tomó este lunes el gobernador de Florida, Rick Scott, quien instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quisiese lo propio, medida que se conoció este martes, y con la que el mandatario facilita la llegada de recursos federales de asistencia. Trump alertó hoy de la intensidad del huracán Michael en un mensaje en Twitter, en el que avisaba de que este ciclón es mayor que Florence, que el mes pasado causó la muerte de más de una treintena de personas en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Miembros de una tripulación trabajan para levantar un barco que se desprendió de su remolque en una parte bloqueada de la autopista, mientras el área se prepara para el huracán Michael en Florida. Foto de F